Yo creo que tenés que decirle la verdad ahora. ¿De dónde te voy a conseguir unos papás en Buenos Aires? Tú, pues... Sí, pues... Voy a tener que buscar un momento y contarle la verdad, ¿no? Sí, pues igual que yo, pues... Yo voy con el torito y le voy a decir que yo soy su peleita, pues tenés que saberlo. Ya, pues... Vamos a contar las dos nuestras verdades y vamos a ser felices para siempre. Como los monitos animados que vivíamos cuando éramos chicas, ¿te acordás? ¿Quién iba a decir que este, pues, lucha, vamos a encontrar la felicidad? ¿Quién iba a decir, T-Nator? Sí, pues, carleito. ¿Quién iba a decirlo? ¡Qué horror! ¡El chocolate! ¡Qué grosso! Ni que me hubieras adivinado el pensamiento. Le echaste caramelo. ¡Ay! ¡Ay, mira cómo está! ¡Marcelito, Marcelito! ¡Por favor, convéncela! Mi amor, te puede hacer daño. ¿Tu papi... ¿Vas a venir? Tal vez más tarde. Ah, ya. Entonces sigo rezando. ¡Ay! Esto es más de lo que una madre puede soportar. ¿Por qué esta pobrecultura lleva más de cinco horas rezando, por favor? ¿Cuánto? 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 ¿Igual que el sacrificio de amor se cuenta? ¿Cuánto? Una cosa quiero saber. Fernando Guerra dijo o no dijo que iba a venir. Ay, dijo un montón de cosas. Pero de venir. ¿Le conté que anda una temporera detrás mío? ¿No? ¿Y tú sabes quién es? Claro que sé, po. Es una trabajadora de la Elena Vergara. Va a tener que tener cuidado, ¿eh? Le salió competencia. ¿Y no te gustaría conocerla? A lo mejor esa temporera es una mujer interesante, ingeniosa, divertida, bonita. Mire, aunque sea bonita, interesante y todas esas cosas, nunca dejar de ser una picante. Yo le he explicado una cosa. La gente es como los caballos. Están los puras sangres y los otros. Y los que ganan todas las competencias son los puras sangres, po. ¡Légate! A ver, descansen un poco. Estás un poco cansado tú, ¿no? No, estoy bien. Ahora, yo he hecho una carrera hasta el cerro. Bueno, estoy 20 de dentro de esta. ¿Qué pasó? Es que me mareo un poco. ¿Estás bien? Sí, sí, espera. Me voy a bajar un poquito. Respira, respira. Sí, aquí estoy. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Por favor, reacciona, Juan Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo ser en un pueblo chico, infierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. No puedo dejar de verte en un pueblo chico. Mujer hermosa Juan Pablo, por favor, reacciona, que no sé qué hacer. Juan Pablo, por favor, escúchame. Ábrelo, hijito. ¿Estás bien? Sí. Un poco mareado. Te voy a llevar al poliquínico. No, 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 sí. No, sí, fue solamente una baja de presión. Pero estoy bien. ¿Seguro que estás bien? Mejor que nunca. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué viniste a hacer? ¿Por qué se habrá ido el Cristian tan rápido? ¿Te tienes miedo? Porque cada vez que te acercas a él, pareciera que te lo fueras a comer. Eso es mucho mejor que andar inventando accidentes. Yo sé que no te pasó nada, Lili Huidobro. Te conozco. A mí no me engañas. Conozco todos tus trucos. O ya te olvidaste cuando te hiciste la ahogada. Eso era antes Isidora Orrego contra una cabra chica. Ahora soy una mujer y no ando con esas tonteras. Pero no tienes ningún rejuño. Y tu auto está intacto. Sal de aquí. No me voy a ir de aquí. Hasta que reconozcas que eres una mentirosa de lo peor. Sal de aquí, mentirosa, mala amiga. Tú eres la mala. Estás tratando de engatusar al Cristian con puras mentiras nomás. No me importa nada lo que tú digas. Porque yo le gusto y eso se nota. Pero esa mía es la que besa cada vez que tiene la oportunidad. Dije que no, que no. Pero papá, por favor, escucha razones ya. Escuche razones. Yo escucho razones y tú no. Pero piense. La Carolina está arrodillada frente a la iglesia no sé desde qué hora. ¿Y qué tengo que ver yo con la histeria de la ordinaria esa? Oiga, no es ninguna ordinaria ya. Y lo que está haciendo lo está haciendo por mí. No se da cuenta, lo está haciendo porque me quiere. Uy, o sea, porque te quiere estar haciendo un espectáculo público. No, no está haciendo ningún espectáculo público. Está rezándole a Dios para que ablande el corazón de usted. Ay, está rezándole a Dios. O sea, más encima no es chantajista. Bueno, entonces no va a ir al pueblo. Dije que no y es no. No, no está bien. Haga lo que quiera. Pero yo no la voy a dejar sola, ¿me escuchó? Nadie se anima a ella porque sí, Juan Pablo. ¿Tú estás seguro que solamente se trata de una baja de presión? Ay, sí, mamá. Sí, mi médico a Namserta me revisó. Me dijo que era solamente eso, que no tenía de qué preocupar. Ay, no te dio ningún medicamento. Sí, pero dejé de tomarlo. ¿Te das cuenta, Camelia? Lo irresponsable que es tu hermano. Ni siquiera se preocupa por su salud. Ay, qué exagerado. Ay, Juan Pablo, si quieres voy a Policlínica. Le pido a Ignacio que te dé unos medicamentos. No, 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 no. Si ya estoy bien, nada más quería juntarme con la Emilia. Tú estás loco. De aquí no te mueves. Si quieres verla, le pides que venga para acá y asunto arreglado. Bueno, sí, supongo que es normal que le pase eso si tiene problemas en la presión. Pero es que tiene que haber alguna solución para todo esto, ¿no? Mira, yo creo que vas a tener que acostumbrarte. Si Juan Pablo es así y por lo demás, tú sabes que la presión te varía por cualquier cosa. Hasta un beso te puede hacer variar la presión. Sabes que él no te quiere venir a ver. Por favor, Ignacio, anda a verlo tú. Emilia. No te preocupes, no te preocupes. Yo más rato pienso darme una vuelta, visitar a Juan Pablo y aprovecho de examinarlo, aunque no quiera. Ya. ¿Y empaquetaron el regalo? ¡Ey, qué hortazo bonito! Te fijaste bien que no tuviera ninguna rotura, estuviera bien limpiecito. ¡Ey, no, está perfecto, es bonito, qué hortazo! Permiso, pachón, pachón. ¡Ey, chá, pachón, pachón! ¿Sabes que el pachoncito don Marcelo se fue y dijo que... Bueno, que no iba a venir a dormir. Mira, que el pachoncito Marcelo haga lo que quiera, que duerma donde quiera. Pero es ordinaria, noche en mi casa, ya vamos. ¿Y el de paz, el regalo con... Voy a llevar al venido. Vamos, vamos. Hasta luego, doctor. Parece una santita. Este sí que es un amor de verdad. No como en las teleseries. Señora, tenga más respeto con las teleseries que de aquí todo el mundo las ve, ¿cierto, chiquilla? Sí. Oye, Tina, tenés que tener tu cuidado con esta cabrita, no sea cosa que se los desmaye, tenés que buscar al doctor al tiro y... No te preocupes, Mireyita, yo voy a estar ojo, fío. ¿Eh? ¿Pensará toda la noche quedarse de rodillas? A lo mejor, con los santos nunca se sabe, señora. Don Celio, Celita, oiga. Mira, ahí viene don Fernando. Don Fernando, chiquilla. ¿Qué pasa? ¿Vos tenés que seguir a pata, patrón, patrón? No, es que se han imaginado que va a ser. Si la gente quiere moverse... Ay, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Ah? ¡Pensito! ¡Pensito, Fernando! Usted no pasa ni un paso más... ...pa'cá de aquí. Hasta que no dé permiso a su hijo, pa' que pololee decentemente con la Carolita que te hace una... ¡Pensito, Pensito, Pensito, Pensito! ¿Vas a venir cada vez que me sientas mal? Sí, voy a venir cada vez que te sientas mal y me tienes que dar tu palabra y que me vas a tener al tanto de todo lo que te ocurra, ¿ok? Sí, los médicos son bien dramáticos. Ya, prométeme. Ya, está bien, te lo prometo, ya. Otra cosa. La Emilia está preocupada. Ya, ya, no es tonta, baby. En algún momento vas a tener que decirle. Ignacio, por favor, deja que seamos felices ya y no le digas nada. Ya, ¿qué? ¿Y después? ¿Y después qué? ¿Y después qué? No sé. Pero tienes que decirle la verdad a Emilia, pues no te queda otra. ¿De qué verdad están hablando? ¿Qué es lo que tiene que saberle Emilia? ¡Oh, muchacha, escúchame! ¡No sigas pelándote las rodillas porque a mi familia no vas a entrar! ¡Oh! ¡Oh, muchacha, escúchame! ¡Oh, muchacha! ¡Oh, muchacha! ¡Oh, muchacha! ¡Oh! ¡Oh, muchacha! Y tú, tú y yo vamos a hablar en la casa. razón, Dios mío, que no tenga capacidad para apiadarse de estas pobres criaturas que se aman tanto, tan limpiamente. Oye, esta cabra no va a aguantar mucho, ¿ah? Ay, qué bien. Ahora te dedicas a escuchar conversaciones detrás de la puerta. Y tú, qué hábil, cambiando el tema. Quiero saber de qué verdad están hablando. Bueno, yo me voy. No. Usted no se mueve de aquí, doctor. Estoy esperando. Oye, por favor, mamá, ya. Soy un hombre adulto. Y vivo cuántos años afuera. Ahora resulta que tengo que empezar a responder tus cuestionarios. Sí, porque estás en mi casa. Y desde que llegaste de Amsterdam no has sido precisamente claro conmigo. Bueno, estábamos hablando cosas de ninguna importancia, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es esa verdad que tiene que saber la Emilia? Son cosas... Cosas, cosas que yo no quiero contarle para que no se le complique la diga, son todavía. ¿Tiene que ver con Amsterdam? No. ¿Tiene que ver con Amsterdam? Sí. Sí. Sí, sabía. Lo supe desde que llegaste, desde que dejaste todo botado allá. Sabía que habías dejado un lío amoroso y algo que no carece de importancia. ¿No te estás hablando, mamá? Yo te prometo que no he dejado ningún lío amoroso, nada. Te prometo que... No me prometas nada. Cuéntame. A lo mejor yo te puedo ayudar. ¿Usted viene a hablar conmigo, supongo? No, la verdad que vengo a hablar con tu madre. ¿Puedo? Sí, claro, adelante. Pase. Benito, no te quedas afuera. Sí, sí, Pacho, Pacho. Adelante, mamá. Sí, mi amor. Voy a estar en mi piezo. Sí, claro. Fernando, pero qué gusto de tenerte por aquí. ¡Don Fernando! ¡Dichoso no, porque lo están mirando! Gracias. ¿Quién lo trae por estos lados? Vino a ver a la nimita, va a quedar anonadado. No, no, por favor, ni me la recuerde, Poncia. Pacho, Pacho, ¿puedo ir a mirar? No, no, momentito, por favor. Antes, entrégale mi regalo a la Bernardita. ¿Un regalo para mí, Fernando? Sí, Bernardita. Permiso, señora Bernardita. Sí. Un pacho, un pacho le mando este regalo. Para usted con cariño. Gracias. ¿Puedo ir ahora? Permiso. Bernardita, yo no quiero que el término de la relación sentimental de nuestros hijos vaya a interrumpir esta relación de amistad que nos une por tanto tiempo. Y yo quiero que con ese presente me tengas por lo menos en el recuerdo de ese juan. Ay, qué linda la florcita. Voy a decirle a las niñas que vengan a mirar mis regalos. Ay, ya no. En el tiro perdido. Chiquilla, un regalo llegó, vengan a verlo. Yo sabía. Siempre supe, siempre supe que Juan Pablo tenía un secreto. Lo supe desde el momento que llegó de Amsterdam. Ay, ya, ¿por qué no te tranquilizas y me cuentas despacito qué es lo que está pasando, eh? Acabo de sorprender a mi hijo hablando con Ignacio sobre algo que no quiere que la Emilia sepa. Le pregunté y por supuesto que se hizo el desentendido. ¿Y tú tienes algún tipo de sospecha? Yo estoy segura que Juan Pablo tiene un lío amoroso allá. No sé, tiene un amante, una novia, algo, algo tiene. Lo que pasa es que la Emilia tiene tan poco mundo que yo creo que ella no podría entender una cosa así. Capaz que hasta esté casado y tenga hijos. Quiero que hables con ese doctor. Presiónalo, sácale toda la información. Yo necesito saber qué secreto es ese que Juan Pablo no quiere que la Emilia conozca. Lo que tú digas. Oye, vos venido. No seas coligüillo. A ver, patrón, patrón. Y hoy que deja al Marcelito casarse con la Carolina. Y yo no tengo una que ver. No me están diciendo coligüillo. Pero tú le puedes decir. Oiga, oiga. ¿Qué pasó desde que me fue a la casa de la señora Elmerdita? ¿Ha pasado algo o no? No, no. ¿Qué pasa? Es que esa niñita se va a morir. Es de rodillas. Bueno, va a ser una muerte dulcecita. Porque cuando uno muere por amor, es una muerte dulcecita. Ah, te callas. Carolita. Carolita, vámonos para la casa, ¿quiere? Ya ve que Fernando nunca la va a aceptar en su familia. No, papi. Yo de aquí no me muevo. Pero que no seas porfiada, güey. ¿Qué vas a hacer aquí arrujida toda la noche? Me voy a quedar la vida entera orando, si es necesario. Y yo contigo, mi amor. Yo no sé cómo no se le parte el corazón al licenciado Guerra, al ver el inmenso amor que se profesan estos dos jóvenes. Ándate para tu casa, Carolita. Aquí no hay nada que hacer. ¿Y si fuera yo a buscar a Fernando Guerra? Pues no sacaría nada, Julia. Mi princesa tiene que aprender a aceptar la derrota. No, pues. Aquí nadie ha derrotado a nadie. Ay, Marcelito, qué bien. La última palabra la tengo yo. ¡Bien! 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 Déjeme ayudarla. ¿Qué será? ¿Qué será? Con mucho cuidado, ni me quisiera que... Fernando tiene que hacer algo muy fino, muy delicado. ¡Bien! ¡Ay, lindo! ¡Fernando, un reloj cucú! ¡El sueño de toda mi vida! Muchas gracias, hombre, por Dios. Mira, con pajarito cantando y todo, don Fernando. Sí, para que se acuerden de mí cada hora del día. Yo pensé que estas cuestiones estaban como pasadas, amor. ¿A sus hijos? No, pues, mi amor, los buenos obsequios jamás pasan de moda. Fernando, querés amoroso, siéntate, por favor. ¿Cómo te fuiste a molestar? Y sobre todo después de lo que pasó, hombre, por Dios. No, Bernardita, todo eso está olvidado. Lo importante es que sigamos siendo amigos como siempre en la música. Eso, mi certeza, sí. ¿Y dónde lo vamos a poner? ¡Cocú! 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 Los dos en ese momento, ¿qué le habías dicho tú o qué? ¿No? Qué escopuchenta esa mujer. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Es que ella está absolutamente convencida de que Juan Pablo dejó un amor muy importante allá. Y que por una extraña razón no le quiere contar, ¿entiendes? Bueno, yo no tengo idea de por qué Juan Pablo se vino hablando. Además, estábamos hablando de otra cosa. Sí, ¿y de qué estaban hablando? Da lo mismo. Hablemos de nosotros mejor, ¿ya? Para mí es muy importante todo esto. Yo me estoy jugando a mi trabajo. Por favor, ayúdame. ¿Por qué no te puedo ir? Ya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me entiendas un poquitito tú a mí ahora? Elena está desconfiando cada día más de mí. Me manda a hacer una estúpida investigación sobre su hijo. Algo que tú sabes perfectamente que no me quieres contar. ¿Cómo quieres que me ponga? Bueno, ¿cómo? Bueno, dile que estábamos hablando de la inmortalidad del cangrejo. Ah, ya. ¿Y tú crees que la Elena es una estúpida? Muchas gracias por tu ayuda. Oye. Silvana. La femenita va a estar súper contenta cuando conozca su nueva casa. Ay, Bernadita. Van a ser las nueve. Va a salir el pajarito. Ay, vamos a ver el pajarito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, mira. Ay, qué simpático. Ay, muchachá. Hacenlo un minutito para que salga de nuevo el pajarito. A ver. No, no. ¿Tú no escuchaste el timbre, Poncia? ¿Qué timbre? El timbre, anda. Ah, no escuché. ¿Qué pajarito? ¿Qué pajarito? ¿Qué pajarito? Bueno, Bernadita. Me alegro mucho que te haya gustado mi sorpresa. Ah, finísima y de todos gustos. Hola, Bernadita. Pero que sos mucho patrón. Pasorillo. Eh, venga al tiro antes que el patróncito Marcelo cometa alguna locura. Ay, hijita de mis entrañas, de mi corazón, por favor. No siga con eso, que le va a ocurrir una desgracia al pobre Marcelo. Ay, no, no quiero que le escuche de ninguna desgracia al pobre Marcelo, por favor. Ay, si el kilo se... Ay, si el kilo se... Ay, si el kilo se... Apure, apure. ¿Dónde está el rechazo? Ahí arriba, ahí arriba, oiga, como una lechecita, mire. Se lo advertí, papá. Si usted no acepta mi compromiso con la Carolina, yo te metiro, ¿ah? ¡No! ¡No! Oye, para. ¿Vas a caminar mucho rato así? Oye, ya no seas ridicta. ¿Por qué te tuviste que venir a meter a este pueblo, a este maldito pueblo, a puro complicarme la vida? Yo tenía las cosas bastante claras, pero tú no. Te viniste para acá, te metiste en mi vida y lo único que ha hecho es confundirme. Ya, para. Lo peor es que la Elena me va a pedir algún tipo de explicación. Yo no la tengo, se va a enojar conmigo. ¿Qué voy a hacer? Además, a ti tampoco te puedo pedir mucha explicación. ¿Ves que me entiendes? ¿Y qué hago? ¿Por qué no me ayudas a inventar algo? Inventemos algo, tú se lo comentas a Juan Pablo, por si la Elena le pregunta algo, ¿ah? Yo no puedo hacer eso. ¿Y qué hago? Cállate, cállate y besa. ¡Baja inmediatamente de ahí o voy a subir yo mismo y te bajo a patadas! ¡Ja, ja, ja, ja! Usted que sube y yo que me tiro, oiga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Capaz que lo hagan! ¡Ay, espera, oja! Marcelito, por favor, baja, mijito, ya. No, yo no bajo hasta que usted me lo prometa, oiga. Oye, que está decente perder la paciencia. Baja de ahí, te digo no. No bajo, oiga. Pero qué diablo es lo que quieres, cauro de mierda. ¿Esta cuándo quiere que se lo diga? Quiero que acepte mi compromiso con mi novia. ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¿Baja, baja, baja? ¿Baja, baja? Te estoy diciendo que acepto, acepto que por lo lees con esa... ...niñita. ¿No se va a arrepentir después? No, no me voy a arrepentir Me lo promete delante de todo el pueblo Pero es que yo lo llamo Le dirá, Pablo, es desgraciado Sí, está bien, adelante de todo el pueblo Te lo digo, ya Ay, pasacito Estoy segurísimo, mi amor Que este sacrificio de amor que hiciste por mí No va a ser en vano, mi cielo Tenemos que llevarlo a Río Claro El doctor está desaparecido No, no puede ser peligroso moverlo en ese estado Pero peor es que a nosotros aquí no hacen nada ¿Dónde diablos estás, el médico? Se lo necesita, no está en ninguna parte, caramba Cabro, porquería ¿Cómo se te ocurra hacer eso? Voy a llevar a este matado Yo por la carolita, papá Soy capaz de cualquier cosita ¡Benito! ¡Benito! Espera, cariño Cháete el auto Vamos a llevar al Marcelo a Río Claro Ya, machucado Apuerto, muérete, niño Oye, es verdad ¿Lo que me contaron con Marcelo? Está se cayó un árbol Quedó más machucado Tuvieron que llegarlo al hospital de Río Claro Ay, pobrecito ¿Y el Gonzalo sabrá? A esta hora toda la rufina de Sabero ¿Y a ti cómo te fue? No me digas nada Porque nunca El Gonzalo sigue insistiendo que la Carolina es una rota de lo peor Y que no le llegan a los talones a la Pia Montero Dice que ni en sueños se enamoraría de una temporera Aunque fuera bonita Bien estiradito, te sale tu novio, ¿eh? ¿Sabes lo que yo haría? Iría ahora mismo Y le diría la verdad Y que sea lo que Dios quiera nomás Ojalá yo fuera tan decidida como tú ¿Vas a ir ahora mismo a hablar con el toro? Ahora mismo, ahora mismo le voy a decir toda la verdad O no me llamo Tina Torre Debí haber acompañado a Marcelito Alfonso Río Claro Ay, pero si apenas puedes caminar, Carolina Además, no has comido en todo el día, pues hijita Sí, pues Estoy tan orgullosa de mi prometido No te hagas tantas ilusiones, mi amor De que Fernando Guerra Aceptó este noviazgo solamente para evitar una desgracia Ay, papi ¿Por qué, Celedonio? Dime, ¿por qué tienes que ser pájaro de mal agüero? Sí, pues Celedonio Fernando Guerra no puede echarse para atrás Porque cuando dijo que bueno, había muchos testigos Entonces, ¿con qué cara ahora se va a atrever a decir que no? No se puede arrepentir No, pues A ver, hijita, a ver ¿Y tú? Nina, vas a salir tan tarde Eh, sí Voy a ir a relajarme un ratito por ahí No, pues trata que no te pase nada Mira que el doctor anda desaparecido No, ya, chao nomás Viene muy contento, doctor ¿Cándida? ¿Qué está haciendo aquí en la oscuridad? Lo estaba esperando Para contarle las novedades que hubo Mientras usted se andaba ventilando por ahí con la Silvana ¿Qué pasó? ¿Algo con la Carolina? ¿Se desmayó? Hubo un accidente ¿Qué pasó? El hijo menor de Fernando Guerra se cayó de un árbol, doctor Y tuvieron que llevarlo a Río Claro porque como aquí no había nadie que lo atendiera Ay, pero qué bueno porque el hospital de Río Claro es bastante mejor equipado que el policlínico de acá Dios mío, no se le puede decir nada Siempre tiene respuesta para todo Pero un día alguien se va a morir en este pueblo Porque el doctor se anda ventilando por ahí con esa mujer El de arriba lo mandó El de arriba manda en lo suyo Y en lo mío Mandó yo ¡El pelo! ¡Levántale el pelo! ¡El pelo! ¡Te agarramos! ¡Dina Torres! ¡Sabía! ¡Sabía que eras tú! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Antes de que el toro mardones te vea la cara en Portola! ¡Toro mardones! ¡Venga, ve la sorpresita que le tenemos! ¡Toro! ¿Qué está pasando? ¿Oiga? ¿Qué están haciendo con mi peladita? ¡Sí! ¡Aquí está tu peladita, tontorrón! ¡Mira! ¡Toro! ¡Pero si es latina! ¡No está mi peladita, pues! ¡Claro que es latina! ¡Pues esta es la fecha que nos sacaba los vestidos de novia! ¡Y se disfrazaba para engañarte como si fueras un cabrón chico! ¿Usted pensaba que venía un fantasma a visitarlo? ¿No es cierto? ¿Saben qué más? ¡No les creo ni una cosa! Yo conozco bien a mi peladita, ella existe y está por llegar ¡Pero qué más pruebas quiere si aquí está! ¡Esta te engañaba! ¡No seas tonto, puestor! ¡No! ¡Esta es la descarada, suelta, que venía a visitarte vestida de novia! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya me aburrieron! ¡Ya! ¡Se mandaron a cambiar de aquí! ¡Mira, que no quiero que la peladita llegue y las pille aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Se fueron! ¡Se mandaron a cambiar de aquí! ¡Se la desplumaron! ¡Se la desplumaron! ¡¿Quién dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver?! ¡No! ¡Se la desplumaron! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se la desplumaron de aquí! ¡Ah! ¡Ah, Tina va a ser mi peladita! ¿Emilia? ¿Qué estás haciendo despierta tú? Todas tus hermanas están durmiendo ¿Y usted? ¿Qué anda vigilando? ¡Ay! ¿Quién te está vigilando, Emilia? ¡Por favor! ¡Ay, mamá! Ese cucú nos va a volver locas a todas. ¡Sáquelo, por favor! ¡Ay! ¿Quién es malagradecida tú, ah? Yo pensé que Fernando no te iba a saludar nunca más después de lo que hiciste. Y él, en cambio, trajo un regalo. Bueno, espero que entienda por qué no los quise acompañar abajo. Sí, por supuesto, creo que fue mejor. No hay que remover las heridas. ¿Tú sabes que Diego a lo mejor no vuelva más? ¿Nunca más? No, pero después de los cursos en España iba a... No sé, no sé. No me atreví a preguntarle nada más a Fernando. Diego quiere mucho este lugar y no me lo puedo imaginar viviendo en otra parte. Bueno. Ojalá no se equivoque. Ojalá que tú no te equivoques. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. ¿Te duermas bien? Usted duerme bien. Gracias. A la cárcel de Río Claro te vas a ir por ladrones, ¿me escuchás? Yo no he robado ninguna cuestión, no. Siempre los devuelvo. Todos cochinos. Pero este jueguito te va a durar hasta ahora. Porque mañana todo el pueblo va a saber que tú eres la loca que se disfraza de novia por las noches. ¿Sabes lo que va a hacer todo el pueblo mañana también? ¿Qué? Los cagüines que vos tenés con el toro mardón. ¡Cállate la boca! ¡No calumnias a mi hermanita! ¡Calumnias! ¡Abran la boca vos! Porque yo también voy a abrir la boca. Y vamos a ver quién sale más perjudicada. Pobre de ti que te volvamos a pillar robando los vestidos de novia porque la próxima vez siquiera te salvas, Tina. ¡Suéltame! ¡Vamos! ¿Lanita se fueron? Reciéncito me hacía Lenita. Tomaron desayunito y se fue. Y Juan Pablo todavía sigue durmiendo. ¡Uh! Duerme como león. Yo le llevé el desayuno a su pie y ni se despertó. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Déjalo más, Rosita. Yo me encargo. Tú andas a la cocina. Permiso. ¿Cómo te fue? Ignacio no sabe nada. No quiso contarte que es distinto. No, yo creo que no sabe nada. ¿Cómo no va a saber nada si yo escuché la conversación? Lo que pasa es que tú no has sido capaz de sacarle la información. ¿Y sabes por qué? Porque te estás involucrando cada vez más con él. Ay, Elena, por favor, si las cosas no son siempre... Las cosas son como yo las digo. Francamente, no es como para felicitarte. Y aunque Juan Pablo diga que yo estoy equivocada y tu doctorcito se quede callado, a mí no me saca nadie de la cabeza que Juan Pablo tiene un lío amoroso allá en Ámsterdam. Bueno, y si lo dejó allá, ¿qué problema podemos tener acá con eso? Que tu querido Ignacio cree que es conveniente que la Emilia lo sepa. ¿Y sabes lo que significa eso para mis planes? Ay, no, muchachas, desmarcito, que estoy maleada. Por favor, primo, ayúdame. Hola, Karina. Ay, ¿cómo estás? ¿Ha salido algo del estado de Marcelo Alfonso? Bueno, sí, el tío Fernando llamó anoche y dijo que no era nada grave. Ay, qué bien. Pero bien preocupas tú. ¿Cómo te has sentido? Mira, yo gracias a la virgencita soy cada vez menos tuyida. Se me forcé un poquito en la pierna, pero estoy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Me puedes hacer un masaje en el cuello, please? Ándale, primo. Ok, Karina. Yúdala, la azúcar. Ay, ay, ay. ¿Te duele mucho? Ay, más o menos. Tú sabes que los accidentes automovilísticos pueden dejar secuelas por toda la vida. Pero no creo que sea tu caso, Alelu, porque yo te veo bastante bien. Si te digo que me duele el cuello, ¿por qué me duele? Que ya van a partir. Ay, no. ¿Y no será un pretexto para que Cristian te masaje el cogote, amiga? No, amiga. No necesito pretextos para tener a Cristian a mi lado. Ok. Bueno, si es así, yo misma te puedo hacer un masaje. No, no, Isla, ahora, córsela. Silencio, por favor. Tomen asiento, niñita. Silencio. Si no te gustaba, le hice un relojado. Silencio, Alelu. Por favor, saquen una hoja inmediatamente y vamos a hacer la prueba que tenemos aquí. Silencio, Dios. ¿Qué? 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 ¿Cómo, patrocito, chico? ¿Cómo se voy a mandar guardajo del árbol? Si tu patrón, por no fuera tan cabeza dura, yo no tendría que andar trepándome los árboles para estar con la mujer que amo. Cuidado. Bien, bonita, la cosa. Ahora es culpa mía que te hayas caído el árbol. Si tú no te hubieras obsesionado con las circenses, no habría pasado absolutamente nada. Oiga, meta, se viene en la cabeza la carola. No es ninguna circense, ¿ya? No es ninguna circense. ¿Y el numerito que Montoro era digno de un circo de mala muerte? Menos mal, mi pita no lo vio, ¿ah? Como sea. Usted aceptó mi compromiso frente a todo el pueblo. Ah, perfecto. Está bien. Si tú quieres seguir pesuquiándote con la mujer de goma, problema tuyo. Pero ese grupo de payasos no va a pisar esta casa. Nunca, ¿me viste? Nunca. Papá, usted aceptó mi compromiso. ¿Compromiso? Nada, señor. Ya. Benito, llévatelo a la pieza. Ayúdale tu bolsa. Ya, vos. Muere. Cuidado, patrocito González. Ya, muere. Pucha, que soy mataz, cálido. Nada me resulta. Ya, deja de lamentarte tanto. Si todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Oye, voy donde el toro, me visto de novia, le muestro la cara y no me cree que yo soy su peladita. Oye, ¿será porque siempre ando con vestidos distintos? Puede ser. Tenés que agarrarlo y darle el medio beso. Ahí se va a solucionar todo. Yo sí que no sé cómo voy a arreglar la ida esa que quiere hacer el Gonzalo para Buenos Aires. Tú tenés que hablar con la señora Elena, que ella te ayude. Claro, ¿y vos crees que la Elena va a hacer aparecer así unas papás para mí? Ah, pues tiene plata, siempre puede. Oye, ustedes dos no se las puede dejar solas. Son como contratapas sacar la vuelta, ustedes dos. ¿Dónde está la Mireia? Aquí está, si está Silvana. Estaba en el baño, es que... O sea que uno tampoco puede ir al baño cuando está independiente. No sea insolente. No, si no es ninguna insolencia, la pura verdad nomás. Contrólese. Pero si está Silvana, nosotros no tenemos ninguna culpa que usted amanezca atravesada de repente. Ya, ya tampoco te pagan por estar mirando. Mira, cuidadito con que las vuelva a ver sacando la vuelta. ¿Sabes qué? Tengo pensado que la pía Montero les haga un reportaje. A lo mejor te va a entrevistar a ti, Scarlett. Oye, me tinga que el doctorcito le hizo la desconocida esta noche. ¿Qué? 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 Primero escuchan mis conversaciones y ahora registran mis cosas. ¿Qué es lo que quiere, mamá? ¿Qué es lo que quiere? Yo puedo aceptarlo todo menos que registren mis cosas. Tú no me dejaste alternativa. Preferiste confiar en ese doctorcito en vez de confiar en mí, que soy tu madre. Cuando te conviene eres mi madre, qué bonito. Cuando me conviene y cuando no me conviene. Y no voy a salir de este lugar hasta que me digas lo que pasó en Holanda. Se trata de una mujer, mamá. Ay, no es tontero, mamá. ¿Y entonces por qué no quieres que la Emilia se entere? Esa mujer es muy importante para ti. No existe ninguna mujer aparte de la Emilia, ¿estamos claros? ¿Y esa conversación que escuché ayer? ¿De qué se trata? ¿O me vas a negar que estás ocultando algo? No te voy a negar ni te voy a afirmar nada. Lo que te voy a pedir es que te vayas de mi pieza y nunca más registres mis cosas. ¿Estamos de acuerdo? Fuera, por favor. Te advierto que tarde o temprano voy a descubrir tu secreto. Mi vestido está asqueroso. Hasta le arrancó los botones. Es que no puedo creer que uno hace más de trabajando en estos vestidos para que una patúa como Latina termine usándolos en las noches. No te preocupes por esa mujer suela. Después de lo que pasó anoche, esa mujer no va a ser un problema para nosotras. Su juego se volvió en su contra. Y el tonto del Toro Mardonia ahora cree que su novia es un fantasma. No le va a dar más bola a esa pobre estúpida. Ahora lo tengo solo para mí. ¿Solo para ti? Es que no puedo creer que hables así, delante mío. ¿No es tu problema? ¿Acaso el Toro es tuyo? ¿Qué pasa, Rodolfo? Voy a vomitar. Fue una suerte que las ramas del árbol la amortiguaran tu caído, si no estarías en la morgue en este momento. Eso es verdad, pero peor le hubiera ido si mi papá después lo hubiera agarrado a patar en el suelo. ¡Pero cuidado! Ríete nomás, como vos no tenías ese problema con él. ¿Por qué tu papá se pone tanto aquí por lo leyes con la carola? Porque él es muy mirador en menos, Ignacio. Si nunca le ha gustado que nos juntemos con nadie de acá, desde chiquitito. Si tuvimos que ir a un interno incluso a Santiago. Ah, no. Pero eso es por otra cosa, vos. Lo que pasa es que el colegio acá es de puras mujeres. Y el internado de Río Claro es medio picante. No le hagas caso, doctor. Siempre ha sido al araco desde chico, este cabrón. Pero si tu papá no le gusta a la gente de estos lados, ¿por qué se vino a vivir acá? ¿Cómo permitió que Diego pololeara con la mide? Ah, porque para él las patiños y las huevos no son las únicas aceptables. Ah, y las patiños hasta por ahí nomás, si no fuera por las tierras. Oye. 15 de mayo. ¿Les dice algo a ustedes esa fecha? 15 de mayo. 15 de mayo. ¿El día de la mamá? No, tanto él. Combate en Aldi y Kike. Si tú haces caso a todas las locuras que escribió Jorge Patiño en su vida, vas a terminar tan loco como él. Señorita Emilita, pásele, pues. Gracias. Juan Pablo, ¿está despierto? ¿Está despierto? Está almidonadito y dispuesto. Avísele que llegué, por favor. Espérenle un ratito. La señorita Emilita dice que viene a ver a don Juan. Avísale, Rosita. Permiso. ¿Cómo estás, Emilia? Bien, gracias. Me imagino que te debe haber costado mucho terminar con Diego. Sí, yo lo quiero mucho. Pero tú estás enamorada de Juan Pablo. Y yo me voy a permitir darte un consejo. Juégatela por conquistarlo, Emilia. Haz lo que sea por mantener el amor que mi hijo siente por ti. Porque, fíjate que es poca la gente que puede vivir un amor como ese. No lo dejes pasar. No te enredes en tonteras. Responde con todas tus fuerzas a ese amor. Y haz que se olvide de cualquier cosa que haya tenido antes. Hola. Hola. Qué rico que viniste. Quiero saber cómo estás. Mejor. ¿Vamos a dar una vuelta por ahí? Bueno. ¿Y de qué hablaban? Cosas de mujeres. ¿Tú piensas que son rasguos, boños, machucones, nada más? Sí, sí. No se preocupe. Bueno, gracias, Ignacio. De nada de vos. Don Fernando. No, quería decirle únicamente que la investigación está marchando bastante bien. Ah, no me digas que encontraste el significado de la fecha del 15 de mayo. No, no, aún no. Pero sí he descubierto que para la señora Elena esa fecha es muy importante. ¿Y cómo lo descubriste? Hacés cuenta el milagro, pero no el santo. No, no, no. Espérame, Ignacio. Yo te puedo asegurar que esa fecha no tiene nada que ver con tu investigación. No, no. ¿Estás muy seguro? Sí, sí. ¿No estará ocultando algo? No, ¿cómo se te ocurrió? Yo no tengo nada que ocultarte. No, no. ¿Por qué se pone tan nervioso cada vez que menciono esa fecha? ¿Y yo? ¿Ponerme nervioso? Yo nunca me pongo nervioso. Nunca. No. Y ahora discúlpame, pero tengo muchas cosas que te disculpen. ¡Cocita! ¡Mijito! Ya, 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 ya no se han ordinado, que son picantes. Buenos días, don Juan Pablo. ¿Cómo están? Bien, gracias. Oiga, ¿no hay problema que demos una vuelta por acá? Pero ¿cómo va a haber problema? Pues don Juan Pablo, si usted es el dueño de todo esto. Con nosotras incluida. Si usted quiere, yo les puedo dar un paseo por los invernaderos. Claro, ¿les puede salir una planta carnívora? Digo yo. ¡Ay, señor! Yo los puedo llevar, no tengo no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, 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 ya. Compórtense. Tranquila, tranquila. Oye, ha sido un Juan Pablo de chiquitito que andaba paseando por aquí. Sí, pa. Ahora no andan a solos como para que se pueda perder, ¿no? Adelante, pase nomás. ¿Va a ser nomás adelante? Sí. Se le olvidó re rápido el novio a la 7.000, ¿eh? Es que cuando uno está enamorado... Esa allá son las alelíes y éstas las camellias. Oye, tú me trajiste para acá para que me pusiera celosa. No, te traje para mostrarte donde yo jugaba cuando era niño. ¿Sabes lo que me gustaba hacer? Bueno, este lugar era más pequeño también. Pero me gusta acostarme entre medio de las plantas y sentir el aroma. Qué pena pensar que se tengan que morir tan luego. Bueno, pero no digas eso, que a las plantas no les gusta escuchar. Y a mi mamá tampoco le gusta que entre nombres aquí, así que vamos. Ay, pero mi papá se quedaba muy bien con ellas. ¿Qué más le puede hacer un amor a una flor? Volverla loca. ¡Volverla loca! 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 Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servirles? Queremos ver un traje de novia para esta niñita. ¿Cómo no? El precio no importa. Ustedes no son de acá, de aquelarre, ¿verdad? No, de frutillar alto. Pasen por aquí. El novio de esta niñita exigió que compráramos el vestido de novia acá. Como él paga, tiene toda la razón. Yo creo que son los trajes más bonitos de la zona. Todos bordados a mano. Mire este, por ejemplo. Es precioso, mamá. ¿Le gustará Pepe? Su novio también se llama Pepe. ¿Sí? Pepe Romano. Ese pajarito me despertó cada cuarto de hora noche. Sí, ese pájaro parece lora, pero acompaña como cantora. Lo único que acompaña una viuda en la noche. El recuerdo de su difunto María. Cierto. Pero don Jorge no va a volver. Hay que tirar para adelante nomás. Doña Fuerte tiene que ser. ¡Babá! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Pasó algo en la tienda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pepe Romano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su novio apareció en la tienda a comprar el traje. Ay, precioso. Ahora se entiende el viaje. Qué un traje. Pero es bueno porque finalmente supimos por qué ese hombre te dejó plantada en un andar. Él no se puede casar con otra, mamá. No, yo ni que es como una tontita. No, si ese hombre no te merecía. Eso es cierto. Usted no entiende. Sí, ¿qué tengo que entender? Que yo... voy a tener un hijo de él. ¡Doña! 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 ¡Doña Banardita, por favor! ¡No se haga la muertita! ¡Doña Banardita! Doñita, tengo que ir un momentito a la inspectoría. Ricardo Patiño, mi amor, ¿te puedes hacer cargo del curso? Sí. Ya. Sí. Tengo cuidado con los mecheros, mi niña. ¿Ya? Sí, no se preocupe, vaya tranquilo. Vuelva nomás. Sí, vaya nomás. Si tú crees que hoy en la mañana se va a quedar así como así, está muy equivocada y se durita. Ay, ¿me vas a negar que tu accidente de ayer es más falso que Judas? ¡Ay, yo me voy a restejar! ¡Ay! ¡Déjame! 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 Ya saben qué, la verdad, lo que yo quiero es que nunca más se pene por mí. ¿Qué escuchaste, tontorrona? ¡Ay, tontorrona eres tú! ¡Ay! ¡Pero cómo tira esa noticia así de sopetón! Su mamá se desmayó de la impresión. Ay, doña. Dime, dime que es mentira, linda, por favor, por favorcito. Es cierto, mamá. Pero cómo si tú eras una niña muy buena. Buen barro, Rodolfita, ¿y cómo fue a pasar? Oye, ¿tú veías a Pepe fuera de esta casa? No, mamá. ¿Qué? Fue en mi propia casa, no puede ser cierto, no. Sí, mamá. Rodolfita, ¿usted no se lo estará imaginando? ¿Está segura si usted es tan pura? Yo me lo estoy imaginando. No. Voy a tener un hijo. Es una realidad. No, si esto no puede ser cierto, no puede ser cierto. Tiene que hacer otro ataque de locura. Dios mío santo, señor, Dios mío santo. Ahora que, pensándolo bien, la Rodolfita tiene todos los síntomas. Come como condenada, anda con antojo, anda asqueada, le llora a los ojos. Doña, ahí se llamamos al doctor mejor para estar segura del embarazo y de la traición. No, por ningún motivo. Esto se quiere en esta casa solamente. Mira, después del escándalo que dejó la Emilia en mi familia, yo no le puedo decir a mi mamá de mi noviazgo con el toro Mardones. Bueno, si se quieren tanto como tú dices, yo no entiendo por qué el toro se lo pasa hablando de su peleita. Esas son cosas que él inventa para que la gente no sospeche. Ay, Camelia, si tú vieras con vos cuando estamos juntos, lo apasionado que es que... Ay, no te lo pude imaginar. No sé me lo puedo imaginar perfectamente. Ay, Eduardo. Estoy demasiado asombrada, mi amor. Tengo que hablar contigo. Eh, ¿cómo le va? Bien. Yo voy a ir al mercado, tomando algo contigo. Sí, no te preocupes. ¿Qué pasó, papá? ¡La Rodolfa! ¿Qué pasó? ¿Otro ataque de enero? No. Me dijo que estaba embarazada. No, eso no puede ser cierto, mamá. Mira, yo no sé si la Rodolfa se me vio completamente loca. O si es verdad que está embarazada. Mamá, capaz que sea verdad. Ay, no, 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 no. Capaz que la Rodolfa está embarazada. No, por Dios, por favor, no. Ay, Dios. Entonces, aquí en el terrenito, los cabros chicos tendrían altazo donde corretear, por patrón, por patrón. Oye, que tenemos algún encarguito adelantado, ¿tú ves? ¿Cómo se le ocurre, patrón, patrón? Mi novia es seria, por. Oye, ¿y se puede saber quién es la novia? Claro, es que lo que pasa con que os llame aquí. O sea, hasta que no fije la fecha del caso de hoy, no se le va a presentar nada, patrón, patrón. Porque me dije, me la abriendo, ¿no? Bueno, ya está bien, hombre. Instálate y después hablamos de plata. Gracias, patrón, patrón. No se va a fijar las bellas tiras, cabrón. Uy, a propósito, a propósito, cabrón. Y si viene la Carolina, tú te la vas a arreglar como sea, pero no quiero que vea al Marcelo. ¿Está claro? Sí, por favor, por favor. Ya, listo. Vamos. Vamos. Te he dicho mil veces, Ricardo, que no quiero que traigas a ese bicharraco aquí al colegio. Mira, la Pamelita no se puede quedar sola, pero Gustavita, además, si no fuera por ella, la Lelila y Seora estarían peleando todavía, po. ¡Ay, historia! Yo odio a la Ricarda. Y yo odio a la Lelila. Bueno, amigas, yo las voy a dejar aquí nomás. ¿Y no me vas a acompañar hasta mi casa? Mira, tú sabes que me encantaría a Izzy, pero voy a acompañar a la Carolina Lara. ¿Eh, patrón? ¿La clase era la mejor? Ni a que estuviera 100 años aprendiendo a manejar, aprendería, tontorrona. ¡Ahora sí que te agarro! ¡Ay! ¡Híjole, primo! ¿Esas escuincles te van a terminar matando por ti? ¿Eh? ¿Cómo pudiste hacer eso, tarmastra? ¿Cómo pudiste hacer lo pico? ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiste desgraciar a la Rodolfa para toda su vida? ¿Qué pasó, Lolita? Te estoy hablando, es un embarazo, animal. ¡De eso te estoy hablando! ¿Qué embarazo? El embarazo de la Rodolfa. Toro traidor. Mentiroso. ¡Infeliz! ¡Dejaste embarazada a la Rodolfa! ¿Yo? La peladita me va a matar cuando sepa que yo voy a tener un hijo con la Rodolfa. No estoy bien, estoy bien. Sube la pierna. Ay, disculpe, José Cristian, pero la señorita no puede entrar nada para adentro. ¿Cómo que no puede entrar, Provencio? Si va a ver al novio. No, es que... ¿Y que acaso Marcelo Alfonso empeoró? No, 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 no empeoró nada. Es que... Ay, que está durmiendo. Es que dijo que no lo molestara nada. Antes de dormir se pidió cuántos demás que no lo molestaran. Mire, Prudencio, yo nunca he sido una molestia para Marcelo Alfonso, así que voy a entrar igual. Permisito. Ay, qué pasó. ¡Joy Cristian, jue Cristian, no despide! Le he tolado una palabrita que no tenga para acá. Ay, que... Yo no tengo ni un problema que pase a la chiquilla, pero... Ay, que si... Si llega a entrar el patropatrona, a mí me llega el piguelo. A ver, ¿y dónde está el tío ahora? Está en el picadero, entonces... Ah, entonces no te preocupes, Provencio. Mira, cualquier cosa yo me hago responsable, ¿ok? No, pero ya... Pero nada, Prudencio. Mira, yo asumo la responsabilidad. Quédate tranquilo. Me... Candida. Sí. Yo escucho dos corazoncitos, los eran mellizos. Eran mellizos, yo sabía, yo sabía, yo te había dicho, son mellizos. Si era lo que yo pensaba, Candida. ¿Son comunes los casos de mellizos aquí? Sí, ya hemos tenido últimamente seis casos y todas han sido mellizas vivitilinas. Ay, qué rico, gracias. Bueno, te felicito. Pero en todo caso, yo preferiría que tuvieras tus hijos en el hospital de Río, claro, ¿sabes? Más seguro. Pero no, pues, doctor, si yo quiero que nazcan aquí, con usted. Claro, es cierto. Cuando usted, pues, doctor, es absurdo que ya vayas. Claro, pues, ¿por qué? En todo caso, te voy a mandar a una interconsulta con el doctor Maramiu para que te haga una ecografía. Pero, doctor, ¿cómo voy a estar gastando plata en la cera, pues? Si los dos partos anteriores los tuve sin ninguna complicación rara y las cabras me salieron rezanitas. Ah, sí, pero en todo caso, quiero que nos aseguremos con una ecografía. Así vas a poder saber el sexo de las huevas también. Candida, doctor, cabras van a ser, pues, las locuras que se lo corran al doctor, Candida. Si en este pueblo solo nacemos mujeres. Ya, pues, mamá, ¿qué es lo que nos tiene que decir? Queridas hijas. Ese pájaro, ese pájaro, lo voy a matar. Ya, 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 doña, siga. Que la niña es tan inquieta, prosiga. Ojalá no tuvieras que escuchar esto, Ricardita mía. ¿Hijas? La Rodolfa dice que está embarazada. No, 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 eso no puede ser, porque la Rodolfa ha tenido un solo novio, Pepe Romano, y por lo que nosotros sabemos, ellos no tuvieron su noche de bodas. A eso, usted dice muy bien, Gustavita, eso es lo que nosotras sabemos. Pero a lo mejor no sabemos mucho. ¿No será una de las locuras de la Rodolfa? No sé, mi amor, pero la angustia me está matando. Yo creo que sí está embarazada porque está con todos los síntomas, sí, yo creo que vamos a hacer un día. Yo creo que sería bueno llevarlo a un médico. Sí, sí. ¿Y dejar que todo el mundo se entere? ¡Jamás! Ya tenemos suficiente vergüenza como para aumentarla con un invento a lo mejor de la Rodolfa con la que se inventó. ¿Dónde está la Rodolfa? Encerrada en su mesa. ¡Soy feliz! ¡Voy a ser mamá! ¡Voy a ser mamá! ¿Qué estáis haciendo? Ya deja las cosas ahí, ya, por favor. No, no puedes recibir a tu polola así desordenado. Deja, primo. Yo arreglo después. Ah, entiendo la indirecta. Eh, ya, entonces me cambio ropa afuera, ¿ya? Cualquier cosa estoy en el día. Chao. Chao. Ay, mi amor, está todo maleado. Pobrecito. ¿Usted cómo está? Aquí recuperándome. Dame un huequita. Ay, perdón, ¿eh? Ay, tanto que tuvo que sufrir para conseguir la voluntad de su papacito. Pero, ¿sabe? Nada ni nadie nos podrá separar nunca más ni en esta vida ni en la otra, se lo prometo. Ay, perdón, ¿eh? Querola. Dígame. ¿Tú te casarías conmigo? Por supuesto que sí. Terminando el colegio. Pero yo quiero que nos comprometamos ahora. Ay, cuando usted diga, mi hielo. Ay. Ay. Ay, Alfonso, no respetes. Ay, pero... Te he dicho hasta el cansancio que soy una muchacha decente. Ay, y hablando de decencia. Ay, Carola. Ya que estamos formalmente comprometidos, usted ya no necesita estas entretenciones baratas, ¿no es cierto? Vivita. Te estaba esperando. Oiga, estuve con la... con la guardita y... ella me contó que... que usted... Mi hermana nunca ha sabido guardar secretos. Entonces, ¿verdad, Vivita, que usted está embarazada? Es verdad, mi amor. Vamos a tener un hijo. Un hijo tuyo y mío. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre. A la venta en todo el país. El próximo fin de semana nos vamos a ir a Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. ¿Y a qué? ¿Cómo que a qué? ¿A conocer a la familia de la pía? Uy, pero podría haberme avisado. Yo me habría arreglado el asunto para ir con ustedes. ¿Y qué hace tu papá ya? No voy a ser capaz de soportar esto. No voy a ser capaz. Sí, en esta familia soy el único que tengo que estar peleando para poder ser feliz. No tengo la suerte de otro. Claro que no, po. Si la pía es única y es para mí nomás. Bueno, ¿saben? Yo quiero a la Carolina y me da lo mismo todo lo que ustedes digan. Ay, tenías que nombrarla. Soy de mal gusto, gallo. ¿No te das cuenta que estamos en la mesa? Gonzalo, no seas pesado. Tu hermano tiene derecho a enamorarse de quien quiera. Escucha, escúchate uno y a ver si aprendí. Aquí la cuestión es que es como saber si yo le interesa para Marío o no. Si le gusta para Marío o no. Si me quiere para Marío o no. Ay, usted dice que si yo me voy a un campaña a tiros ahí para el casorio. Si este va a ser un romance con condiciones. Pasado por la libreta y con bendiciones. ¿Y se puede saber quién es el afortunado candidato? Claro que se puede. A ver, pero no se lo diga a nadie porque es un secreto. Por tu inoperancia y estupidez se echó a perder una producción entera de plantas que estaba a punto de ser despachada. Ay, no, escucha. ¿Sabes qué? Yo pienso que no puedo decirlo. Tú no piensas. Tú eres una inepta que no sabe ni siquiera dónde está parada. Ay, pero... Vas a salir cascando de aquí. A ver, Juan Pablo, por ejemplo, hablando de fechas, ¿cuándo te gustaría casarte con la Emilia? Mamá, yo no tengo ninguna intención de casarme con la Emilia. ¡Viva! Ay, no, no. Gracias por ver el video.